Eran conocidas como casas bombas, efectivos de la unidad de desactivación de explosivos de la Policía Nacional y personal de fiscalización y control de la Municipalidad de Lima, intervinieron dos viviendas ubicadas en la avenida 9 de Octubre en San Juan de Lurigancho, que se dedicaban a la producción y venta ilegal de pirotécnicos. En esta ocasión hemos intervenido en esta zona de Piedraliza, donde se tiene información de que son como seis o ocho talleres que en el año operan como talleres artesanales en las que fabrican puros locos, vacas locas, castillos y los pirotécnicos artesanales como las ratas blancas, los cohetones, las avellanas. A la hora de intervenir solo se ha podido ingresar a dos locales. Estas casas eran bombas de tiempo debido a la cantidad de pirotécnicos que almacenaban. La policía decomisó más de 200 kilos de explosivos que iban a ser distribuidos y vendidos en los mercados de la capital. Habiéndose logrado incautar la cantidad que ustedes pueden apreciar al interior de un domicilio, lo cual en este caso constituye no solamente un delito, al igual que una infracción, por el tipo de venta ilegal que se hace de estos fuegos artificiales. La venta de estos productos ilegales ponían en peligro no solo a los propietarios de las viviendas, sino también a los vecinos. El material incautado fue llevado para su destrucción por miembros de la UDEX.